lunes 10 de enero aquí estamos otro día más en las obras del santiago bernabéu a vivir otro apoteósico día a ver qué traemos de novedades y vamos a vivirlas juntos venga 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 vamos parece que están demoliendo ese apoyo donde sostenían estas estas torres donde están ahora colocadas y simétricamente están trabajando ahora la torre b a lo que hicieron ya en la torre a como vemos al fondo aquí tenemos grúas colocadas tenemos exactamente dos comenzaremos a ver ya la bajada este carretón y el cubo en próximos capítulos lo que sí que parece que van a hacer y van a continuar es seguir trabajando en esa extensión es en este contrapeso del lado sur justamente a los pies y decirlo vosotros de la torre b aquí seguimos teniendo material ha copiado una plataforma y que está castigada está escondida está asustada hay que dar un poquito de apoyo para que salga a trabajar a lo mejor lo que necesita es comer luego 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 mirar también todas las plataformas que tenemos al fondo me imagino que serán para subir algunas tubulares si no tenemos todavía completo el último el último árbol faltarán tubulares que se serán para avisarlas seguimos no paramos no cesamos vamos a ver qué avances tenemos en castellana que por lo visto ha llegado nuestro queridísimo cordón vamos a ver cómo avanzan andamios me refiero parece que aquí en el cordón superior de la viga corona más cercano a la torre b están trabajando y es que yo veo como como que hay más amplitud más instalación de andamios en todas las zonas de la viga corona están instalando andamios cada cada metro cuadrado a dos metros cuadrados porque tantos andamios no recuerdo yo haberlos visto la última vez y aquí tenemos a la majestuosa a la divina a la increíble viga sí 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 este cuarto cordón superior de la viga corona que viene a ofrecernos otra semana frenética otras dos semanas frenéticas aquí en el santiago bernabéu tras este nuevo parón de unos 18 días más o menos moroles para los que entiendan un poquito inglés ha venido para quedarse ha venido para quedarse me lo ha dicho a mí me lo ha dicho a mí y creo que va a ir en esta parte de aquí seguimos completando la parte superior de la viga corona donde tenemos ya muchos andamios tenemos ya muchos andamios faltarían las pletinas que desde aquí no las conseguimos localizar perfectamente que tenemos ya bastantes andamios en estas pirámides al fondo lo más cercano a la torre fe así que a lo mejor más pronto que nunca subirán la viga lo siento hungría pero tengo que subir y me imagino que eso es material eso son piezas donde estaba de iluminación antigua ahí en el lateral oeste ahora desde arriba lo veremos lo están dejando aquí al lado me imagino que sean de los de demol ahí está así son los de demol lo irán a despiezar lo irán a hacer a cachitos y lo con lo dejarán lo depositarán en este contenedor sí 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 tenemos al fondo una brazadera y ahí están instalando una nueva grúa por cierto aprovechando este anuncio en las casetas entre que paso de un extremo a otro antes de seguir viendo la castellana ya somos 12 miembros premium en el canal quieres ser uno de ellos ahí abajo tienes el botoncito para unirte muchas gracias seguimos mirar cómo están todas las grúas aquí parece el valle encantado 2.0 y lo que comentaba parece que todavía faltan dos tubulares y tenemos dos acoples todavía obsoletos tenemos todavía diáfanos vamos a centrarlo un poquito un poquito más la imagen y efectivamente confirmado tiene que haber dos tubulares en el suelo de la castellana ahora lo veremos mejor desde las alturas pero a mirar cómo está incompleto este árbol como decíamos y ya estas grúas ayudarán a subir estas dos últimas tubulares para ese paraguas vamos a continuar hasta hacia perdón rafa el salgado y ya tenemos a las presas liberadas ya tenemos a las plataformas liberadas ya están trabajando en el bernabéu luego entraremos al interior para que no falten los avances del mismo pero continuamos ahora tenemos que ver los avances de esta calle como se llama esta calle venga seguimos un total de 1 2 3 y 4 pruebas tenemos aquí en la esquina de rafael salgado con castellana para ver qué van a hacer es que qué van a hacer porque aquí ya han bajado los cubos y carretones faltan esas dos tubulares seguirán trabajando en esta parte de aquí o al menos encima de la torre c ya tenemos esta majestuosa grúa de aguilar en rafael salgado instalada con la grúa que trabaja en la cubierta norte bueno hablando un poco del partido está más que comprobado que cuando un equipo se abre como hizo el valencia aquí en el santiago bernabéu nosotros sabemos aprovecharlas nosotros que estaba diciendo atleti pero bueno al caso sabemos aprovechar las ocasiones cuando un equipo se abre el valencia viene aquí a tumba abierta y que le pasó cuatro goles getafe se cierra cero goles cádiz se cierra cero goles qué tenemos que hacer en bapé ven ya una puerta cerrada de rollo cronxa parece que no están inyectando hormigón en la cueva aquí parece que siguen ampliando estos acoples las ménsulas efectivamente efectivamente les hemos pillado de improviso aquí mirar cómo están haciendo estos trabajos colocan ahí una especie de molde parece que van a hacer una tarta pero no van a hacer esto galerías tapadas pero continúan trabajando en ellas y ojito que tenemos novedades aquí en rafael salgado han llegado estas nuevas piezas al fondo como veis y ya vimos la semana pasada os acordáis de que eran barandillas para el tramo de escaleras y para dónde irá esto pues como en concha espina me imagino que irán en estos salientes de la cubierta esta parte de la fachada norte parte superior de la fachada norte como han hecho en concha espina en concha espina ya están completamente instalados no cesan los trabajos en este nuevo refuerzo esta nueva estructura al lado de la torre de tenemos una plataforma completamente desplegada vamos a ver qué están haciendo me voy a sorprender pues es como si estuviesen instalando andamios instalando andamios por todos los lados pero mirar como a la nave espacial la nave espacial que tenemos ya encima del torreón de donde comprobamos que tenemos más piezas y van formando poco a poco esta estructura no 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 están colocando andamios que estaban colocados están como soldando estas partes ahí están como repasando con la radial en estas uniones ya colocadas bueno ya está cayendo el sol en madrid pero siguen trabajando aquí luces encendidas cámaras vamos a ver cómo siguen completando pero de momento parece que no siguen trabajando es verdad que ahora mismo están empezando a completar este tramo de escaleras perdón de barandillas en esta zona del torreón aquí a nuestra izquierda un poquito más para arriba sigue faltando este último nivel esta última planta y donde en este lado este murito la verdad que tengo que parar un segundo porque tengo que decirlo tengo que decir tengo que decirlo que calor hace hoy de verdad que lo digo la semana pasada bueno hasta hace dos días un frío pero que se te quedaban las manos congeladas las metías las metías a un muerte resucitaba pues ahora hace un calor bueno lo dicho seguimos viendo este murito norte donde de momento no tenemos no 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 tenemos avances en él bueno ya estamos en todo el centro del nuevo edificio aquí en padre damián y acordaros el otro día que estábamos viendo desde el interior del bernabéu el día del partido donde observamos que en esta zona de aquí justamente entre el murito norte y el torreón están empezando en una de estas bases una de estas plantas están empezando a colocar chapa de acero colaborante y es que todo indica a que cuando ponen las redes ponen la chapa de acero colaborante así que es justo esa zona donde van a colocarla y también me acuerdo que en esta zona al salir del partido en esta zona de aquí tenían acopiada más material más chapa de acero para seguir instalando por cierto os invito a que veáis el vídeo si no lo habéis visto está en mi canal de todo el interior desde el lateral este tenemos vistas desde estos balcones hacia todos los trabajos que están haciendo en esta zona el interior de una de las partes de por aquí que también podemos ver toda esta zona desde esas vistas y de ahí echando un vistazo a la parte más superior de este torreón a donde comprobamos que ya llevan unos días completadas estas piezas de momento no vemos grandes avances hay ahora lo que sigamos es una grúa y que parece que simétricamente van a empezar a trabajar en la torre aquí tenemos todo el lateral este en padre damián que bonitas vistas vamos a hablar un poco del murito sur que de momento no gana densidad a lo que se refiere con los paneles de encofrado aún faltan más costados por cubrir aquí tenemos justo a los pies de la torre a una máquina de rodeo y cronza lo que no sabemos si es si están esperando para llevársela o directamente van a meterla en la cueva y según he visto en el vídeo de maribel han llegado nuevas piezas para la torre y aquí tenemos esas piezas a ver si conseguimos verlas mejor donde irán encima de esta misma torre abandonamos esta esquina de padre damián y concha espina para entrar definitivamente en concha espina efectivamente aquí tenemos la nueva pieza que aunque esté la valla delante se ve completamente bien y perfectamente bien y esta es la que irá entre estas dos pilares estos dos pilares que tenemos en pantalla ahora mismo tanto este como este gris aquí tenemos esos trabajos de pintura que están haciendo ahora mismo en estos tramos de escaleras que incorporaron hasta hace hasta hace unas semanas y los mismos trabajos que han hecho aquí en esta zona han quitado esa base ese apoyo donde se sostenían las torres lo están haciendo ahí en la torre de como hemos visto antes es escuchando el sonido de la excavadora como pica y mirar que iluminado hasta ahora el bernabéu es ahora mismo el contraste del sol cayendo pegando en los asientos seguimos avanzando y a mí me hace gracia y me corro en la curiosidad de cuando completarán estas zonas bajas de la fachada sur aquí en concha espina porque aquí tenemos esta instalación de escaleras completada pero falta en este lado este y este de aquí y aquí tenemos toda la fachada sur con la tienda oficial en nuestros pies vamos a las alturas aunque nos suban cositas del interior ahora ahora en este vídeo lo veremos luego por la tarde vale venga vamos para arriba comienzan a romper esta base esta plataforma donde apoyaba las torres de afeo que están colocadas en este lado igual que han hecho con la más cercana a la torre a la tranquilidad lo está suso dicha y al ladito de la torre de bernabéu también han comenzado a tapar la torre de tanto trabajo en algunos tramos de los anillos y lo más importante de todo también aquí arriba ha empezado a tapar que van a empezar con esta extensión de aquí de aquí a nada de aquí a nada están con estas tubulares ahí trabajando y revisando la castellana observamos abrazaderas los materiales nuevas grúas incorporadas e instaladas y lo mejor de todo y lo más importante tenemos estas dos vigas tubulares para ese último árbol esa última pirámide que está incompleta aún lo que no vemos es el último cordón superior me da que estaba pegadito a la castellana y aún no la han movido ahí ahí tenemos otras dos abrazaderas las dos abrazaderas de ricas ellas imagino que las dos tubulares las subirán en el día de hoy y ahí al fondo al fondo sí 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 al fondo siguen trabajando sin pesar esta instalación de la primera capa en la cubierta oeste tenemos a un trabajador hasta hace poco he visto a otros encima de la cubierta y siguen trabajando en ella sí 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 ya os digo yo qué y aquí vemos lo que era donde estaba antes el antiguo cubo y el carretón de la tercera percha y este iros despidiendo de él porque le quedan los días contados sí 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 otro vistacito a la cubierta sur donde de momento no vemos ningún avance vemos ese material acopiado que dejaron hasta hace unos días ahí y que sigue sin tocarse bastante calor hace hoy en madrid eh estoy sofocado y todo estoy sofocado esta parte superior de la fachada sur también esas liseras incorporadas bastante poquito también y donde siguen trabajando ahí están soldando parece una especie de raíles una especie de guías sobre lo que parece el suelo del sky wolf sí 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 el suelo del sky wolf y vamos a echar otro vistazo desde las alturas a la fachada sur donde siguen trabajando en los tramos de escaleras que están pintando en esas ménsulas en esas costillas donde siguen poniendo sus anclajes para la nueva piel donde ya las máquinas las grúas están en su posición están listas para seguir trabajando ojo 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 lo que tenemos aquí pues nada novedades en el día de hoy y esta suma y engloba la lista más tramos de escaleras suelos de de concha espina y aquí tenemos todo el interior todas las chichas todas las tripas de la viga corona donde ya casi ni se ve de todos los andamios que tienen instalados en su interior y esto es lo que podemos ver sobre la pasarela donde estaban los antiguos fotos esa iluminación que había en este lado oeste sí 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 estaba la semana pasada quitando más pasarela cachitos y cachitos y cachitos de pasarela esto es lo que podemos ver lo siento por no poder enseñar más pero aún así son las mejores vistas que podemos tener en Santiago Bernabéu ahí están en el interior de la torre P trabajando parece que están colocando andamios y efectivamente ahí tenemos el cordón superior custodiado por un operario sí 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 estoy esperando a ver si estos días lo suben yo me imagino que sí claro